Las unidades de la Armada de Colombia están desplegadas sobre más de 11 ríos del oriente colombiano, desarrollando diferentes controles que permiten mantener la seguridad y la tranquilidad en la región. Tenemos unidades de infantería de marina y guardacostas comprometidas y en permanente grado de alistamiento que hoy nos permiten garantizar la libre navegabilidad y normal desarrollo de las actividades económicas y de turismo. Nuestras fuerzas hacen continua vigilancia dentro del municipio de Iniria y fuera de él, tanto por río como por tierra está la presencia de nuestras fuerzas armadas quienes van a brindar nuestra seguridad para que puedan transitar dentro y fuera de nuestro municipio. Esto es para hacerles una invitación a que vengan y nos visiten en el oriente colombiano, disfruten de nuestros paisajes, de nuestra fauna, de nuestra flora. Gracias a la Armada Nacional contamos con una alta seguridad en nuestros ríos, estamos listos para atender a extranjeros colombianos y propios. La Armada de Colombia a través de la infantería de marina continúa desarrollando operaciones fluviales acá en el oriente colombiano, en pro del desarrollo social y económico de la región. Quiero expresar el agradecimiento a la Armada Nacional por el trabajo que vienen realizando en el departamento de Arauca. El control fluvial de nuestro río, la presencia institucional en la frontera genera condiciones de seguridad para una gran parte de los ciudadanos de este territorio.